¿Qué encontrarás en la Tercera Feria Multidisciplinaria de Emprendedores FCA UNAM, ANFECA 2017? Amigos de la Feria de Emprendedores, seguimos aquí en nuestro segundo día de actividades y ahora nos encontramos aquí en el stand de Doña Cele, que trae una maravilla, maravillosa, de sabor increíble. Ahorita me dio la pruebita, una de chocolate con café que no saben. Doña Cele, platíquenos cómo surge Cele, Chocolates, Conquitería y aparte marca registrada. Bueno, nosotros empezamos a hacerlo en la casa y lo obsequiábamos a las amistades, lo hacía muy artesanal, lo sigo haciendo. Y en el momento que me jubilo, decidimos con mis hijas que sí se podía vender, que sí había quien nos lo comprara y bueno, ahora andamos ahí viendo dónde lo podemos vender, dónde lo podemos distribuir y seguimos batallando con eso. Ok, ¿cuánto tiempo tiene con el proyecto? Siete años. Siete años ya, y le ha funcionado maravillosamente. Mira, tiene sus momentos, como todo, tiene sus momentos, pero pues echándole ganas. Exacto. Oiga, Doña Cele, ¿y qué le diría a los emprendedores ahí que ya nomás les va mal una vez y dicen no, ya no quiero nada? Cuesta mucho trabajo, quienes no nos hemos dedicado de toda la vida al negocio, cuesta mucho trabajo adaptarte a aceptar que hoy vendo todo y mañana no vendo ni un tolo de chocolate, ya lo he pasado. Pero el punto es ser perseverante y bueno, hay lugares, hay escaparantes buenísimos para la venta, como hay otros que por muy lujosos, por mucho que estén difundidos, no se vende nada. Claro. Pero hay que seguirle y sobre todo reconocer lo artesanal, darle su valor. Darle su valor, claro. Porque desafortunadamente hay quienes dicen, ya hasta que lo prueban, mi chocolate, está más rico que tal X marca. Pero hasta que lo prueban, si no, se pasan del ajo, ¿no lo probaron? Es un chocolate X. X, claro, por supuesto. Oiga, y veo acá que también hace recuerditos, o sea, varillo el producto. Sí, es para todo tipo de eventos, para bodas, bautizos, 15 años y de nuestro chocolate llenamos las cajitas que elijan. Hay ocasiones que dicen, no, me ahorro lo de la cajita y a mí dámelo en bolsita con el moño, la florecita o lo que las personas decidan para su evento. Maravilloso. Regálenme una probita otra vez de chocolate con café para que no digan que no me invitó, sí me invitó y está delicioso. ¿Tiene redes sociales, doña Sergué? Sí, estamos en el Face como Chocolates L. Y los teléfonos aparecen en mi mano. Aquí no aparecen. Allí están, el Chocolates L del Face. Ok, perfecto, el Chocolates L. Y si quieren, para un buen regalito, delicioso. Si quieren llegar sus mesas de dulces para sus eventos, ahí está la alternativa. Nada más, no regateen, por favor, paguen lo que es. Seguimos aquí dando vueltas en la Feria de Emprendedores. Gracias. Un saludo allá a toda la banda.